Hola, buenas, soy Diego, el representante de Chica 10 aquí en Madrid... ...y hoy estamos en la inauguración de nuestra primera tienda... ...aquí en Madrid, ya disponemos de cuatro tiendas en Málaga... ...y es una marca que se funda en la provincia de Málaga... ...de unos amigos míos y yo les he acompañado en este proyecto... ...para hacer una expansión nacional de la tienda y de la marca... ...con pequeñas boutiques por toda España... ...tenemos un proyecto interesante, esta es la primera tienda... ...y en tres años tenemos en mente abrir diez más en España... ...tenemos una colección moderna, joven, fresca, juvenil... ...tenemos una fabricación en piel, producida en Alicante... ...que se adapta mucho al mercado ahora actual... ...y sobre todo juvenil, señora y caballero. Hacemos piel, pedrería, hacemos diseño también con napa... ...con cuero, con terciopelo... ...y más o menos rondamos un precio muy comercial y muy competitivo... ...entre colección de verano entre 35 y 65 euros todo... ...es un precio muy comercial, bueno... ...y para un uso diario, en fiesta, en viajes... ...como la gente más lo necesite. También trabajamos con complementos, con cuero, con cinturones, con pulseras... ...que es para complementar más que nada nuestro calzado. Esperamos aquí, estamos en la calle Francisco de Silvela 20... ...aquí en el barrio de La Guindalera, en el barrio Salamanca. Una empresa fundada hace como 10, 11 años... ...basada un poco en las necesidades del mercado... ...lo que viene siendo low-coop... ...y alternativas a lo que ya actualmente tenemos... ...llámese Inditex y tal... ...y la verdad es que tenemos un producto de calidad-precio espectacular... ...y iniciamos nuestra primera aventura aquí en Madrid... ...de mano de Diego y su mujer Berta... ...para crecer, no solo en el mercado nacional... ...sino en el mercado internacional... ...dando un producto de calidad-precio espectacular... ...y diferenciándonos, por supuesto, muchísimo de... ...nuestros competidores y lo que ya hay en la calle... ...no queremos ser iguales, queremos ser un poco diferentes... ...y eso es lo que nos distingue de una chica 10... ...con un poco de chispa... ...cómoda, desenfadada, educada, trabajadora... ...quizás nuestra chica 10 no es una chica 10... ...como al uso el nombre se le desarrolla... ...es una chica que tiene mucho talento, mucho glamour... ...sabe lo que quiere, pero quiere pagar un precio bastante justo... ...y un poco empezamos aquí, pues por así decirlo... ...con la primera experiencia con Diego... ...y su mujer Berta, y para crecer y desempeñar... ...una función a nivel nacional de franquicia... ...importante, de la mano de gente profesional... ...y que saben, creo, tratar los negocios bastante bien... ...y un poco, eso es un poco, en fin... ...el fin de esta marca, ¿no?... ...una marca joven, nacida en la época de crisis... ...y adecuada completa y perfectamente... ...a los nuevos tiempos... ...y un poco... ...es lo que venimos a refrendar... ...en una ciudad pionera como es Madrid... ...y una calle muy puntera... ...y creo que vamos a dar un primer toque de queda... ...una primera bandera de Elisa, de Made in Spain... ...a precio loco... ...y bueno, un poco... ...un poco es eso... ...somos dos gerentes... ...muy jóvenes... ...mi hermano Iván y yo... ...y un equipo de gente súper joven... ...donde creo que el target medio edad... ...está entre 30 y 31 años... ...evidentemente... ...gente pues preparada, cualificada... ...y con... ...y con unas... ...ganas y un empuje... ...brutal... ...y básicamente... ...de eso se trata Chica 10, ¿no?... ...Chica 10, el valor real y humano... ...no es el patrimonio... ...es el valor... ...eh... ...de las personas... ...que lo hacen, que crezcan... ...que se entregan... ...que trabajan... ...día a día... ...que mejoran... ...básicamente ahí es donde está basado... ...la empresa Chica 10, ¿vale?... ...y Diego apuestamos nosotros... ...junto con Berta... ...nosotros apuestamos por ellos... ...y bueno, posiblemente aquí... ...marcamos el primer ladrillo... ...hacia un proyecto importante... ...de futuro... ...y que bueno... ...las empresas españolas... ...hoy por hoy a nivel internacional... ...están muy bien posicionadas... ...dan un... ...un target price... ...y una calidad... ...bastante importante... ...y creo que... ...que lo vamos a conseguir... ...con mucho trabajo... ...esfuerzo, sacrificio... ...y evidentemente... ...con otras técnicas... ...y por supuesto, por supuesto, por supuesto... ...trabajo... ...y obviamente... ...lo que viene siendo... ...pues todo lo que ya conocemos... ...con redes sociales... ...en fin... ...el marketing... ...todo lo que... ...conocemos... ...que han hecho grandes empresas españolas... ...pues crecer... ...y ahí estamos con... ...a tope con ese proyecto... ...que creo que nos va a salir muy bien... ...y sobre todo las manos de Diego y Berta... ...que son personas bastante... ...cualificadas... ...empresarias... ...y con una proyección brutal... ...Chica 10 como tal... ...inició en el año 2006... ...con una trayectoria bastante... ...bastante bien proyectada... ...y bueno, en este momento... ...estamos muy agradecidos... ...por esta nueva... ...por esta nueva apertura... ...que estamos desarrollando en Madrid... ...y nuevas próximas aperturas... ...que iremos desarrollando... ...a lo largo de... ...a lo largo de los próximos años... ...Chica 10 como tal... ...la marca... ...podríamos enfocarla... ...un objetivo público... ...un público objetivo... ...de entre 16 y 45 años... ...y bueno, la verdad que nos basamos mucho... ...en el tema de moda, diseño... ...y estar un poquito... ...a la moda del día a día... ...para esas chicas 10... ...que nosotros buscamos en todo momento... ...así que nada... ...muy agradecidos por... ...por haber dado posibilidad de estar aquí... ...y muchísimas gracias a todo el mundo, gracias. Yo siempre he estado vinculada... ...al mundo de la moda... ...no sé si os acordáis... ...que tuve una tienda de trajes de novia... ...y de fiesta hace ya un tiempo... ...así que toda la parte de moda... ...y sobre todo los zapatos... ...pues me chiflan... ...y a qué mujer no le gustan los zapatos... ...la colección está muy bonita... ...y me ha parecido concretamente... ...muy interesante... ...la parte de niña... ...yo que tengo una niña... ...ya estoy preguntando ahí por teléfono a Violeta... ...cuáles le gustan para llevarle unos. Ah, fenomenal... ...y bueno, y a nivel profesional... ...¿qué proyectos tienes... ...qué estás haciendo ahora? Hay algunos que no se pueden contar... ...que están ahí... ...y que hay que dejarlos... ...porque cada vez que comento algo... ...al final no sale... ...entonces prefiero quedármelo para mí... ...y luego estoy pues trabajando... ...haciendo de presentadora... ...haciendo unas locuciones muy interesantes... ...de formación para empresas... ...nada, bueno... ...nada que ver y sí... ...con lo mío de alguna manera... ...hemos venido aquí a Chica 10... ...a ver la colección... ...en esta inauguración... ...que han hecho... ...que es espectacular... ...y recomiendo a todo el mundo... ...que venga... ...y que le eche un vistazo... ...porque hay zapatos increíbles... ...y accesorios también muy bonitos... ...y bueno... ...a nivel profesional... ...ahora mismo... ...este en un punto muy bueno... ...hemos sacado un single maravilloso... ...que se llama Te equivocaste desde mujer... ...que fue seleccionado para Eurovisión... ...y bueno... ...pues muchísimos conciertos... ...el día 23 de noviembre... ...un concierto muy importante... ...en la sala héroe... ...que no os podéis perder... ...donde vamos a actuar varios... ...cantantes de la primera edición de la voz... ...y otros artistas... ...Paco Arrojo... ...Lola Dorado, etcétera... ...que es para... ...en contra de la violencia de género... ...así que nada chicos... ...muchas gracias y un placer... ...de chica 10 a chica 10... ...¿qué te parece esta colección?... ...pues muy bien para el invierno... ...porque yo... ...a mí me da la impresión... ...que hemos sido mucho calor hasta ahora... ...pero ha entrado un frío esta semana... ...que vamos a necesitar esta colección... ...pero no vas muy abrigada... ...de chica... ...hombre yo tengo mis airbags de protección... ...tengo la bufanda... ...tengo todo preparado... ...hasta la falda desde Kashmir... ...o sea yo... ...para no coger frío en ningún lado... ...y aparte que... ...donde se coge frío es por los pies... ...entonces yo... ...lo primero que pongo en invierno... ...con un zapato calentito... ...y la colección de chica 10... ...está ideal hasta para ir a la montaña... ...o sea que... ...ya tengo los apresquis... ...y todo... ...para ir a la montaña este invierno... ...ahora mismo yo me voy... ...estoy preparando espectáculo... ...para los fines de año... ...para bodas... ...para eventos especiales... ...ya sabemos... ...en fin de año... ...todas cosas que se hacemos en... ...en diciembre... ...y luego me voy otra vez... ...de viaje a la India... ...y volveré en enero... ...para otras cosas nuevas... ...de teatro... ...bueno... ...estamos siempre... ...en preparación de cosas nuevas... ...y... ...y aquí estoy siempre de paso... ...porque al fin y al cabo... ...nunca actúo en Madrid... ...así que... ...bueno... ...y a la India ¿por qué? ...pues porque yo siempre voy viajando... ...te gusta mucho... ...sí... ...yo todo... ...cada dos o tres meses... ...me voy de viaje para... ...para... ...culturizarme... ...hola pues nada... ...yo soy de Sancaparros... ...y me dedico a la música... ...soy productor musical y pianista... ...y bueno pues... ...estoy aquí en el evento... ...con... ...con mi amigo Daniel... ...y otro amigo nuevo... ...que me he hecho hoy... ...que se llama Alexis... ...y estamos viendo la... ...la exposición de Chica 10... ...y bueno pues un calzado maravilloso... ...muy bonito... ...y nada... ...a pasar un rato... ...y a disfrutar de los amigos... ...que es lo importante... ...hola buenas... ...mi nombre es Alexis HC... ...soy preparador físico... ...coachín departivo... ...y nutricionista... ...me ha invitado... ...mi amigo Daniel Da Silva... ...a ver la colección de Chica 10... ...y bueno encantado... ...la verdad es que... ...muy contento... ...con la visita... ...bueno Chica 10... ...tenemos una Chica 10... ...en una tienda... ...que se llama Chica 10... ...¿qué te parece esta... ...esta tienda Malena? ...hombre me parece genial... ...tiene unos zapatos preciosos... ...yo llevo unas botas... ...ahí divinas... ...voy encantada... ...y se las recomiendo... ...a todas las chicas 10... ...y todas las mujeres... ...y para niños... ...también he visto que tienen... ...o sea que... ...a comprar todos aquí... ...a Francisco Silvela... ...número 20... ...no me parece que es... ...aquí tenéis que venir... ...porque vais a encontrar... ...unas botas muy chic... ...bueno y Malena... ...¿qué estás haciendo ahora? ...pues estoy trabajando... ...en el Teatro Quevedo... ...todos los jueves... ...a las 10 menos cuarto de la noche... ...dos tontas en apuros... ...sigo con Atraco a las 3 de gira también... ...eh... ...y bueno y luego los domingos... ...estoy en el Teatro de las Aguas... ...o sea que estáis invitadísimos... ...a venir a verme cuando queráis. ¡Suscríbete al canal!